Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, destrezas de aprendizaje preprimario. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Suseli Gutiérrez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de transportes acuáticos del área de medio social y natural y comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con necesidades educativas especiales, este tema les ayudará a ejercitar habilidades como memoria, atención y seguimiento con ojo y mano. Muy bien, antes de continuar, vamos a saludar en el lenguaje de señas a Abdi. Hola Abdi. Muy bien, antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Yo en este caso lo haré con gel. Hoy realizaremos actividades que nos ayudarán a saber cuáles son los medios de transporte acuáticos, cuál es su utilidad para la vida de todos los humanos. Muy bien, vamos a iniciar. Pide a un adulto que te acompañe para que juntos realicemos estas actividades. Muy bien, ya hemos hablado que los transportes son objetos que nos ayudan a ir de un lugar a otro. Ya hemos hablado que los transportes acuáticos nos van a ayudar a llevar los objetos de un lugar a otro, pero no como los aéreos. Esto nos ayudará a ir en el agua, en el mar. Ahora, vamos a observar esta imagen. Dice transportes acuáticos. Muy bien, vamos a desglosar para ir conociendo qué transportes acuáticos conocemos. Vamos a iniciar con el submarino. También está el bote. Vamos a encontrar el velero, la moto acuática y la lanza. Ah, estos transportes nos ayudan a llevar personas, animales, cosas muy, muy grandes. Bueno, después de haber conocido alguno de ellos, vamos a pensar, ¿cuál de estos conozco yo? Muy bien, o si alguna vez hemos subido en alguno de ellos. Muy bien. Ahora, quiero que observemos este hermoso barco. ¿Sabían ustedes que los barcos son unos transportes muy, muy importantes? ¿Por qué? Porque nos ayudan a transportarnos. En este caso, los que trabajan en los barcos son los marineros. Y quien dirige el barco es el capitán. Muy bien. Hoy vamos a ver que el barco está compuesto de varias partes. Vamos a iniciar por la parte de adelante. La parte de adelante de un barco se llama proa. Muy bien. Vamos a colocarla acá. La parte de adelante se llama proa. Excelente. Ahora vamos a ver que así como nosotros tenemos una parte de adelante y una parte de atrás, también los barcos tienen una parte trasera que se llama popa. Excelente. Repite conmigo. Popa. Muy bien. Vamos a ver que los motores producen mucho, mucho humo, pero ese humo tiene que expulsarlo el barco. Y adivinen por dónde sale. ¡Excelente! Sale por la chimenea. Y la chimenea es este tubo que podemos observar en la parte de arriba. Y vamos a repetir. ¡Chimenea! ¡Chimenea! ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien. Pero cuando el barco va en el mar y termina su travesía, necesita un soporte para poder quedarse paralizado y que la gente pueda bajar del barco, se puedan bajar todo lo que contiene el barco y para ello vamos a necesitar... ¡Chimenea! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a doblar una para el lado de afuera, de adelante. Y el juego se llama Encontrando palabras que rimen con barco. Vamos a repetirlo nuevamente y decimos barco. Nuevamente, barco. Ahora lo vamos a repetir con palmas para que se nos quede el son y decimos barco. ¡Excelente! Y lo vamos a soplar para ver cuál palabra rima con barco. Vamos pues. Vamos pues. Hemos llegado. Arco. Arco. Vamos a colocarla acá. Y decimos barco. Arco. Arco. Barco. Marco. Marco. ¡Excelente! Y ahora solo nos falta. Ahora una palabra. Una palabra. Y esta palabra es charco. Los charco. Los charcos se producen por una poza de agua en el suelo. En este tiempo, como está lloviendo mucho, hay muchos charcos en el suelo. Y vamos a pegarlo acá y vamos a repetir. Barco. Charco. Ahora vamos a repetirlas todas para que se los queden y decimos barco, marco, barco, arco, barco, charco. ¡Excelente! Y para finalizar vamos a aprendernos un poema. En casa pueden ustedes elaborar otros barquitos de papel y hacer competencias para soplar en un guacal o en un recipiente con agua y jugar juntos en familia. Y vamos a repetir. Navegando, navegando, mi barco va pasando las olas en el mar. Navegando, navegando, mi barco va pasando las olas sin remar. ¡Excelente! Ahora es su turno. Vamos nuevamente y decimos. Navegando, navegando, mi barco va pasando las olas sin remar. En el mar, navegando, navegando, mi barco va pasando las olas sin remar. ¡Excelente! Estoy segura que en casa lo hicieron muy bien. Han visto todas las actividades que hemos realizado. Hemos aprendido que son los transportes acuáticos, su utilidad. Hemos conocido las partes del barco. Hemos aprendido a hacer barquitos de papel. Hemos aprendido qué palabras riman con barco. Es increíble todo lo que podemos aprender en un momento. Muy bien. Ahora te invito a que en casa busques palabras que rimen con barco y la coloques en tu caja de portafolio. También elabora tu barco de papel para presentarlo a tus compañeros y a tu maestra cuando regreses a la escuela. Muy bien, chicos. Estoy segura que se divirtieron mucho el día de hoy. Para finalizar, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Si no, pueden hacerlo con gel antibacterial. Recuerden, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!